¿Qué pasa, tibonos y más que tú desde el mar? Bienvenidos al acuario de The Red Shark Y estamos aquí en un juego un tanto peculiar para algunos que no estáis acostumbrados a ver este tipo de juegos en mi canal Que se llama el Paladins, sí, el Paladins Mucho... conocido por muchos como el Overwatch para pobres y mierdas así Ahora entraré en el temita este de... Sí, de crítica, de que sí es una copia del Overwatch, no sé qué, no sé cuántos Vale, yo juego a este juego básicamente porque dije... Me he hartado del LoL, ¿vale? Hasta hace unas semanas me he hartado del LoL Una de las razones por las que me he hartado, aparte de porque soy malo Porque siempre ando en bronce de plata y digo... Es que a este paso nunca subo a oro, macho Y oro no es ser bueno, o sea... Luego ya está el resto Y dije, aparte de eso llevo años jugando... Yo el LoL voy por temporadas, ¿vale? O sea, igual estoy tres meses supervisado y mejor un montón Y luego a los tres meses digo... Es una puta mierda, voy a dejar de jugar un tiempo Y de momento estos casi cuatro años que llevo jugando al LoL ha sido así, o sea... Vale, al principio empecé igual jugar durante un año seguido así Pero luego dices... ¡Hostia! Quiero probar también otros juegos Quiero jugar a distintos tipos de juegos No todo mobas Y de vez en cuando pues cambiar es bueno De ahí que... El cambio más drástico del canal fue cuando empecé a subir Pokémon, ¿no? Que subí unas tres series o así Que por cierto, volverá Pokémon Para los curiosos volverá Pokémon Tranquilos Pero hoy venía a hablaros del Paladins Que es un juego, pues sin más Tipo Overwatch Pero gratis Pero no por eso es peor que el Overwatch O mejor O sea... Cada uno que se quede con el juego que le dé la gana A ver, yo por ejemplo Si el precio no fuera un problema Pues yo que sé Igual jugaré Overwatch Pero... No sé Que este juego también Además es de High Red De la misma empresa que Smite Con lo cual... O sea, Smite ya veis O sea, sí, muchos dirán Smite es una mierda El LoL es mejor No sé qué Pero eso Ahí está Es un juego Que a mí por temática En plan Por temática De que los De que los Personajes sean dioses Eso me parece muchísimo mejor Que en el LoL Pero en el LoL Como llevo más jugando Pues... También Está ese factor de Joder Voy a... Me veo jugando en el Smite Y digo Joder, si en el LoL Esto es mucho más fácil Los controles son mucho más fáciles Pero bueno Temitas aparte Os explico un poco Cómo va el Paladins ¿Vale? A ver La moneda de... La moneda Del juego Son los cristales Que es como Los RPs del Paladins ¿Vale? Para quien... No ande muy puesto Luego el oro Te lo dan Cada vez que ganas partidas Y estos son esencias Las esencias Lo que hace es... Ahora voy a entrar en detalles ¿Vale? Bueno, espera Voy a ir de arriba a abajo Un momentito ¿Vale? Perfil A ver En el perfil Te sale Aquí las victorias totales Esto no son cero Esto son en competitivo Creo Por eso me sale cero Porque yo tengo más Vale Aquí te salen los campeones Que tienes Los aspectos Las cartas Que luego pasaremos a... A explicar Y monturas Vale Monturas para el caballo Porque al principio de la partida Empiezas montado en caballo Para acercarte Hasta el lugar Que tienes que conquistar Y después A partir de ahí ya Eh... Pues... Vas normal En plan andando O sea El caballo Sin más Lo utilizas igual 10 segundos En toda la partida Para ir de... De aquí a allá Y poco más Clasificaciones Aquí te pone Eh... ¿Qué nivel eres De maestría? O sea El nivel de maestría Que tienes con cada campeón Esto funciona similar al LOL ¿Vale? O sea Cuantas más partidas juegues Y mejor lo hagas Eh... Más nivel de maestría tienes Lo que pasa que aquí El nivel máximo de maestría Creo que está en nivel 25 Así O sea Una burrada Y para poder jugar ranked Tienes que tener Creo que a 16 campeones A maestría... A maestría 4 O sea Por ejemplo Yo ahora Podría jugar Una ranked con Kinesia Que la tenga maestría 4 El rango es oro Ahí está Luego aquí Sin más Estos son... Eh... Creo que son logros Que vas... O especie de skins O alguna mierda de estas Que vas consiguiendo Cuando... Cuando alcanzas nivel De maestría X Con tal campeón Premios Aquí también Es como especie De logros Steam De hecho creo que estos Son algunos De los logros de Steam Para este juego Por ejemplo Eh... 10 muertes dobles Pues te dan esto Que serían 50 puntos Vale Y el historial Vale Eh... Veis Como veis Soy muy malo ¿Vale? Soy malísimo En este juego Doy todo el asco O sea 2-8-1 2-22-9 3-13-3 5-17-13 0-4-0 Soy 16-4 0-9-1 2-9-5 Eh... 0-9-2 Soy malísimo Malísimo Pero Peor que darle a un padre Pero bueno Temas aparte Vale Soy malo en los shooters Eso no es novedad Eh... Luego aquí Cofres ¿Vale? O sea Por ganar partidas Y subir niveles Te van dando Diferentes tipos de cofres ¿Vale? Por ejemplo El cofre Los únicos que he abierto Hasta ahora Son radiantes Y aquí consigues Cartas Y algunas partes Unas skins O sea En este juego No... En este juego No te... No te... No te puede tocar La skin O sea Te van tocando Partes de skins No te toca Toda la skin Como pasa en el LOL O sea Y luego tú Antes de la partida Vas haciendo las... Te vas haciendo las partes De la skin Por así decirlo Vale Campeones Aquí están todos los campeones Eh... Son... Tres... Seis... Nueve... Diez... Once... Veintidós... Veinticuatro ahora mismo Veinticuatro Eh... Pues como veis Hay diferentes roles Por ejemplo Lex Eh... Flanco Este flanco Los flancos Eh... Es como en el LOL Los AD Carry ¿Vale? O sea Para el que no esté muy enterado Eh... Campeones que meten mucho Aguantan muy poco Eh... Y bastante rápido Por lo general Luego Eh... Tanques Todo el mundo sabe que es un tanque Por ejemplo Varic Fernando creo que también es tanque Eh... Este también es tanque Rukus Vale Luego Daño Pues Campeones que... Que sin más Que son Más de... De estar como cuerpo a cuerpo Por así decirlo ¿No? Vale Eh... Bueno En este juego que es shooter Lógicamente Hay habilidades de campeones Que... Que sí que son a melee Pero... Tú siempre vas a tener un arma Con la que disparas Vale Luego daño Y luego asistencia Asistencia es básicamente support Eh... Por ejemplo Creover Eh... Luego Pym También es asistencia O sea Sus habilidades son más Para ayudar al resto de tu equipo Que... Más que para que Ayudarte a ti A meter más daño ¿Vale? Sin más Esos cuatro roles Tipos de roles Ahí ¿No? Tanque Daño Asistencia Y flanco Luego En la tienda Pues podéis comprar campeones O objetos Podéis Con... Algunas creo que se pueden coger Con oro No estoy seguro Sí mira Algunas Partes de las skins Se pueden coger con oro Otras solo con cristales Etcétera Vale Y luego jugar Aquí hay distintos monos El competitivo yo no puedo jugar Lo que os he dicho antes Debes tener al menos 12 campeones Con nivel de maestría Cuatro o superior Por ejemplo Yo ahora solo tengo uno Solo tengo aquí en esa Luego personalizar Eh... Crea un ET Vale Estos son Típica personalizada Esto es el entrenamiento El típico tutorial Y eh... Aquí Eh... Modo casual O sea Las partidas normales Por así decirlo Eh... Y hay como Cinco tipos de partida Lo que pasa que yo esto No los tengo desbloqueados Porque necesito nivel 15 Y como veis aquí No sé si se aprecia bien Bueno Soy nivel 7 Vale Eh... Lo que os decía Modo casual Hay asedio El asedio básicamente Consiste En que... O sea Las partidas en el Paladins Eh... Se basan en... Hay que llegar como a 4 puntos ¿No? Y hay una especie de base ¿Vale? O sea Hay una base en el medio del mapa Y los dos equipos Al principio de partida Tienen que ir A capturar ese punto Por capturar ese punto Ya te dan un punto De 4 que necesitas para ganar Y luego El equipo que lo capture Tiene que Pusear Ese tanque Hasta la base del enemigo Si lo consigue Le dan otro punto Es decir Ya llevaría 2 Pero Si el equipo que le toca Defender O sea Si el equipo que le toca defender Es decir El equipo que no ha capturado el tanque Si consigue Que no llegue a su base Al equipo que ha conseguido defender el tanque Le dan un punto Es decir Irían 1-1 Y el primero en llegar a 4 gana O sea Todo así Luego Eh... Carga explosiva Eh... Esto Tampoco tengo mucha idea Esto creo que es El... Que tú creo que vas Empujando una especie de tanque Y cuando Pasa el tiempo Si está más en tu lado Que en el... Si ese tanque Está más En tu... En el lado enemigo Que en el tuyo Eh... Gana uno u otro No sé muy bien Cómo va O sea He jugado Pero no lo sabría explicar Eh... Y este El modo nuevo Que han metido Hace poco Se conoce Porque yo también Empecé a jugar Hace un par de días Contra supervivencia Es decir El último equipo Sobreviviente Sin reaparición Es decir No podrá reaparecer Cuando te maten Es como que Ya no puedes jugar La partida Hasta la siguiente ronda Y... A que A el último que quede Pues el último que quede vivo Su equipo ganará Vale Después de esta introducción De 11 minutos Eh... Voy a... Sin más A... Dejar un poquito Este vídeo aquí Vale Es un vídeo explicativo Del Paladins De por qué Empezó a jugar Tal Y subiré un vídeo Para que veáis Mi manquedad Jugando a este juego Vale Espero que os haya gustado Y hasta otra chavales Adiós